Con mucha suerte tendré Bienvenidos al sorteo Loto ¡Loto! Te cambia la vida Buenos días Honduras, qué placer saludarlos dando inicio a una nueva semana hoy lunes 10 de junio del año 2024 En este momento el reloj está marcando las 11 en punto de la mañana Te saluda Tatiana Varela y te deseo muchísima suerte esperando que formes parte de nuestros ganadores para nuestros diferentes juegos Damos inicio a nuestra diversión en esta ocasión Conociendo los tres dígitos que forman el número seleccionado para Juga 3 Es momento de que ganes mucho más Vamos a conocer el primer dígito seleccionado para esta mañana Y este es el 0 Segundo dígito Este es el 2 Tercer dígito seleccionado en Juga 3 es el 1 El número favorecido para esta mañana en Juga 3 es el 021 Muchas felicidades Espero que estés listo para conocer estas dos catrachadas afortunadas Junto a premiados y que tengas tu guía catracha en mano Suerte porque el primer número favorecido con su primer dígito Ganadores El 6 Segundo dígito Y este es el 8 Número favorecido 68 con su catrachada Teewing Segundo número ganador su primer dígito El 9 Segundo dígito 0 Número favorecido 90 con su catrachada Choco Los números ganadores para premiados en esta mañana de lunes son Posición 1 68 Posición 2 90 Muchas felicidades Y en esta mañana le damos la bienvenida a Kenia Quien te dará la suerte para Pega 3 Buenos días Kenia Muy buenos días Tatiana Muy buenos días a todos nuestros fieles jugadores Bienvenidos a un sorteo más En este momento presento a nuestro notario Para darle transparencia a nuestros sorteos Y con la mejor actitud vamos a pegar y ganar con Pega 3 Daremos a conocer tres afortunados números Ganadores con tu boleto en manos Su primer número es Atentos Porque este es el 96 Segundo número ganador Mucha suerte Porque este es el 48 Tercer y último número favorecedor Mucha suerte Este es el 89 Con gusto repito los tres números ganadores 96, 48 y 89 Muchas felicidades a los jugadores que lograron ir a pegar con Pega 3 Ahora si llegó el momento de hacer de tu sueño una realidad en diaria En este momento vamos a incluir nuestras esferas dentro del juego Para hacer de tus sueños una realidad Mientras nuestras esferas se mezclan tengo excelente noticia Y recuerda acumular y ganar 400 lempiras semanales del loto saldo En tu cuenta en línea recuerda que estás participando para ganarte 1200 lempiras del loto saldo Recarga y acumula los semanales Tienes aún dos semanas más Cada lunes se dará a conocer el afortunado ganador Ahora si con esta excelente noticia daremos a conocer el afortunado primer dígito Y este es el 3 Si eres jugador de la línea del 3 tu segundo dígito Este es el 6 Tu número ganador en diaria es el 36 Con su símbolo de sueños viejita Felicidades pero llegó el momento de saber Cómo multiplicar tu dinero con diaria Daremos a conocer en MultiX tu afortunada esfera ganadora Y esta es Atentos 2X tu premio se multiplica por 2 en diaria Pero si eres jugador para más 1 Tatiana te dará a conocer el afortunado número ganador Así es Kenya querido jugador Muchísima suerte porque vamos a conocer el número seleccionado para más 1 Y nuestro primer sorteo de este día Y este Suerte Porque este es el 2 Número favorecido para diaria 36 Con su símbolo de sueños viejita Para MultiX 2X Para más 1 36 Más 2 Muchas felicidades Esperamos haberte dado muchísima suerte Para nuestro primer sorteo en este día Kenya Así es Mucha suerte a los afortunados ganadores En nuestro siguiente sorteo a las 3 de la tarde Te esperamos Recuerda que Loto Te cambia la vida M coherens Y queeks Y queeks Y Y Y Y Y Gracias.